Nos presentamos en un concurso de Carrefour, que es Carrefour Solidario, para presentar proyectos relacionados con la nutrición y la atención y acompañamiento a familias en situación de vulnerabilidad. El premio es de 2 millones de pesos y la buena noticia es que quedamos preseleccionados, pero elige el público a través de su voto. Entonces, los tres proyectos más votados van a ser los ganadores. La votación se inició el 15 de febrero y se va a sostener hasta el 15 de marzo. Así que lo que le pedimos a la comunidad, como vos decís, a todo Esquel, Trevelin y sus alrededores, que nos apoyen con ese clic solidario. La idea es juntar la mayor cantidad de votos para que podamos acceder a estos fondos. ¿Cómo tiene que hacer la gente para ingresar? Tienen que ingresar, claro, a la página de Carrefour, que es carrefursolidario.com.ar y buscar una cocina comedor para la Escuela Cacique Inacayal y ahí votar. Eso es lo que ustedes, de ganar el proyecto, sería para ustedes, ¿no? Exacto. Nosotros largamos en octubre del año pasado una campaña para recaudar fondos. Con eso logramos en enero culminar parte de la platea de la planta baja, que son 300 metros cuadrados aproximadamente. Sobre esa platea se va a levantar el comedor. Para construir el comedor, nosotros tenemos algunos fondos para la mano de obra, pero nos estaría faltando para los materiales. Así que si ganamos, podemos construir el comedor y algo más. La idea es poder construir toda la planta baja, eso nos permitiría mudarnos a la casa propia. Tener ya la escuela propia. ¿Cuántos años hace que están aquí? Y este año van a ser nueve años que estamos en este predio que está cedido en Comodato por el Colegio Salesiano. ¿El comedor de ustedes funcionaba así en una esquina? Exactamente. Nosotros alquilábamos un local en la esquina de Almafuerte y Roca y ahí lo usábamos como comedor al mediodía con los alumnos y también hacíamos los talleres de formación profesional, los talleres gastronómicos. La verdad que se nos hacía muy difícil sostener el pago del alquiler y por esa razón decidimos empezar con lo nuestro, con lo propio. Y también fue una manera de largarnos y decir, bueno, lo podemos hacer. Sabemos que solos no, por eso necesitamos la ayuda de toda la comunidad, que son destinarle dos minutitos nada más a entrar a una página, hacer el clic y eso nos va a ayudar muchísimo.